Salvo Silvia Conferrido y Andrés Valiante Llevan a pedir el cuerpo, esto dice más o menos Así No ocuparon si era que los porrudos sartillaron Pensaron que vieron, se que vayan a desventar La zona de la Madrid, su visión de ardillería El rumbo de raseo, una zona como está La zona de abrigo, un tramo ultra secreto Solo con un caminito Y con todo el macho frío Si se le riempen un peñazo, la gran baja que en el volto Llevan la luz en el viento, hacen las botas de rojo Alcubaron la luz verde, para que el truco ya salió Yo ya no estaba en el campo, y se me asaltaba en el caso A la gente nunca bebe, nunca le gustó la noche Se dieron algunos gritos, luego de las sombras Solamente con la cuota, que te meto en el soporte De mi camino son todos, pero somos la gente Y la locura y potencia desde el mundo lo despegue